Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Hoy nos vamos a dar inicio, solo quiero decirles que bueno que al menos veo sus nombres, sé de ustedes, ya los extrañaban que no lo crean. Bienvenido a que mi conexión es algo inestable, no voy a encender mi cámara, prefiero que vean la presentación y no que me vean mi cara. Y por último, al final de la presentación voy a poner un video, lo más probable es que cuando coloque el video me saque. Si ustedes ven que de pronto desaparezco, por favor no se vayan, yo regreso aunque sea para decirles adiós, pero de que regreso, regreso. Bueno, entonces vamos a dar inicio, si alguno tuviera alguna duda, ahí por el chat pueden comentarme. Y si no, pues no. El tema para el día de hoy Es el juego de pelota maya. Esto es solamente para dar un apoyo a la investigación y a la tarea que ustedes ya hicieron, para que corroboremos datos y estemos todos de acuerdo. Primero, y antes de empezar con el juego de pelota maya, es un poco complicado realmente tener datos verídicos. Si ustedes buscan en internet, como ya lo hicieron para su tarea, espero, Pero se darán cuenta que hay varias fuentes de información que nos arrojan todos datos contradictorios. Esto es debido a que no existen registros verídicos de cómo se realizaba y todo lo demás de acuerdo a este deporte. Y las pocas fuentes de información son muy variadas. Además de que las ciudades en el mundo maya estaban conformadas como ciudades-estado. Es decir, cada ciudad era un reino que no tenía relación con sus vecinos. Y si tenían relación era puramente comercial. Entonces, entre cada ciudad iba variando las reglas, el equipamiento, las medidas. Y esto hace muy complicado tener un concepto general, como tenemos hoy en día, de cualquier otro deporte. ¿Qué era? Era una actividad sociocultural. Porque cada vez que había un enfrentamiento, ya sea entre ciudad y ciudad, o entre los equipos de las mismas ciudades, se reunía toda la gente, y los gobernantes, los sacerdotes y el pueblo en general, a observar este espectáculo. Por lo tanto, toda la sociedad se reunía y era algo muy importante en su cultura. Para ellos, casi todo lo que hacían, al menos en cuanto a las artes y este tipo de deportes, tenía una connotación religiosa. Por lo tanto, era una parte muy importante para su sociedad y su cultura. Como deporte. En muchos lugares, ustedes van a encontrar que no era un deporte. O sea, que la gente no lo practicaba con fines recreativos. Pero, cuando veamos más adelante sobre Popol Bus, nos vamos a dar cuenta de que sí hay registros de que lo hacían con fines recreativos. Además, imagínense ustedes, siendo un deporte tan importante y algo tan popular, es muy improbable de que los niños y los jóvenes no hubieran obtenido una pelota y hubieran practicado esto entre ellos a manera de juego. Por eso es que, a pesar de que muchos dicen y plantean que no se practicaba como un deporte, se cree que era muy probable que las personas comunes, aunque no se dedicaran a esto, lo tuvieran como un pasatiempo o una recreación. Como actividad física. Viene relacionado con el deporte, que las personas lo practicaban para su bienestar. Además de que es o era una forma de agradar a sus dioses a través de la actividad física y política. Muchas veces se utilizaba este juego para mediar cuestiones políticas entre ciudades vecinas para evitar que fueran a la guerra o para cerrar transacciones comerciales. Era una actividad importante, como al final de una actividad política, presentaban un juego de pelota para agradar a los visitantes. El terreno de juego. Con el terreno de juego hay muchas variables, que ya las vamos a ver en un momento. Lo que se sabe hasta el momento es el terreno de juego más antiguo que se ha encontrado data del año 1400 a.C. Es muy, muy antiguo. Se encontró en una ciudad en México. En Guatemala, el más antiguo, fue construido en el año 500 a.C. Y en el territorio guatemalteco solamente se han encontrado más de 300 terrenos para el juego de pelota maya. O sea, era tan importante que estaban distribuidos casi en todas las ciudades del antiguo reino maya. Es tan así que solamente en la ciudad de Tikal hay siete canchas para el juego de pelota maya. Es decir, que era tan importante que se daba tanto, se utilizaba tanto, que había siete canchas en solo una ciudad en solo una ciudad. Con las medidas. Antes de pasar a eso, quiero que noten en la fotografía abajo. Esta es una ciudad en Honduras. Vista mucho, es muy diferente a la fotografía anterior En cuanto al terreno en este, las paredes son paredes verticales, bastante altas, con un aro en el centro, con un borde bastante alto, y el terreno es bastante ancho. En cambio, en la siguiente imagen, varía de una ciudad a la otra el ángulo de las paredes. Es mucho más suave, no es tan pronunciado. No hay un aro, sino que hay tres cabezas, las cuales podrían ser golpeadas. No hay un borde, sino que es más plano. Todo esto variaba las condiciones de juego de ciudad en ciudad. Era, por decirlo así, como la ventaja del local. Ellos estaban acostumbrados a jugar en su terreno de juego. Si tenían que ir a jugar a otra ciudad, en donde, por ejemplo, los que habitaban en esta ciudad con los muros así, mucho más suaves, y con tres aros para pegar, iban a jugar a una ciudad en donde tenían muros verticales muy, muy altos, se les complicaba a ellos, mientras que a los locales se les hacía mucho más fácil. Con las medidas. No existía un estándar, debido a que las ciudades estaban muy separadas, no tenían más comunicación comercial, y jamás pensaron en unificar este juego como un deporte. O sea, con la concepción que tenemos ahora, en que todo se hace de la misma manera en todos los países, siguiendo un estándar. Por ejemplo, en el fútbol se siguen los estándares puestos por la FIFA. En cambio, en ese entonces, cada ciudad ponía sus propias reglas y sus propias formas de juego. Por lo tanto, no hay un estándar en cuanto a medidas. Las formas eran diversas en cuanto a las formas de las paredes y los anotadores. Lo que sí mantenían todos era esta forma de I mayúscula, que se puede ver ahí en la fotografía. Todas tenían esa forma para jugar, y se jugaba dentro de ese pequeño pasillo creado por los dos muros. Como no hay un estándar, y varía mucho de ciudad en ciudad, hay unas canchas muy, muy grandes, otras muy, muy pequeñas, pero a través de los estudios que se han hecho, se ha llegado a determinar que la medida promedio entre todas las canchas que se conocen hasta el momento es de 30 metros de largo por 8 metros de ancho en el centro del pasillo. Con los jugadores, nuevamente, hay diversidad de datos, si ustedes se van a dar cuenta, más adelante en el video aporta un dato diferente, pero lo normal es que se jugara. Dependiendo del lugar, con equipos de 2 a 5 jugadores. Este dato puede variar, incluso llega a haber registro de equipos con 8 o 10 jugadores, dependiendo del tamaño de la cancha, obviamente. En una cancha pequeña era muy complicado que hubieran tantas personas. Y en una cancha muy grande era sumamente difícil que hicieran equipos tan solo de 2 personas. Entonces, dependiendo del ancho de la cancha, de la magnitud o de la importancia de ritual que fueran a hacer, o incluso de la calidad de espectáculo que quisieran dar, así variaba el número de equipos. Con los jugadores, eran jugadores profesionales, es decir, que ellos se dedicaban a esto. Pasaban el tiempo entrenando y preparándose para los encuentros. Muy probablemente también hayan sido guerreros, ya que necesitaban una buena condición física. Y eran personas muy, muy estimadas dentro de su cultura. Muy similar a lo que sucede ahora con los atletas, por ejemplo, con los jugadores de fútbol que tienen un estatus bastante elevado dentro de la sociedad solamente por dedicarse de forma profesional a un deporte. Con el equipamiento. Si nosotros lo pensamos desde la perspectiva actual, resulta un poco gracioso pensar en que se protegían para jugar con una pelota. Pero eso es, pensándolo desde nuestra cultura, en donde utilizamos pelotas rellenas de aire que realmente no pesan mucho. Pero, ellos utilizaban una pelota que llegaba a pesar, dependiendo de las modalidades, porque hay unas modalidades en donde podían golpear la pelota con el brazo, y otras que solamente con la cadera. Dependiendo de la modalidad, habían pelotas de 3 y 6 libras, hechas de hule, de hule puro. O sea, que eran pelotas muy, muy pesadas, muy duras, y que rebotaban mucho. Una pelota de este peso, a una velocidad muy alta, podía ocasionar las fracturas. Y era muy común que hubieran lesiones graves. Recuerden que en ese entonces, al no tener buenas medidas, una fractura podía resultar en muerte. O sea, que su trabajo era bastante peligroso. Utilizaban protección en la cabeza. Obviamente, aunque no golpeaban la pelota con la cabeza, aunque hubiera sido muy doloroso, podían ocurrir accidentes, y para evitar esos accidentes, utilizaban protección en la cabeza. Además de estar adornados, como forma ritual. Utilizaban también protección en las caderas. Podemos ver ahí en la fotografía, donde tiene ese tapado blanco, también tiene una tira de cuero gruesa, para evitar el daño excesivo en esta parte del cuerpo, que al menos en los lados de la cadera está bastante expuesto el hueso. Y un golpe de estos era bastante doloroso. Además, utilizaban protección en las rodillas, en donde también el golpe, al estar el hueso expuesto y no tener mucha masa muscular, podía ser lo menos doloroso, pero sí bastante perjudicial, de no tener una protección. Lo mismo sucedía en los codos, que era la otra parte con la que solía golpearse. Podemos ver ahí en la fotografía, que tienen protección en el codo y en el brazo, de su lado diestro. Protección hecha con madera y cuero, para evitar un daño mucho mayor, aunque probablemente sea muy doloroso en la práctica de este deporte, con una pelota original, o hecha específicamente siguiendo las antiguas tradiciones. Los objetivos del juego. Primero, el primer objetivo, y era uno de los más importantes, era que la pelota no debía dejar de rebotar. Siempre debía mantenerse rebotando en todo momento en el juego. Más adelante les explicaré el porqué de esta condición. Segundo, la pelota debía rebotar en las paredes, ya que era un medio duro, y era lo más viable para mantener el rebote de la pelota. Al ser golpeada, se impactaba contra la pared, para obtener el rebote, el beneficio, pero el objetivo no era anotar o que la pelota cayera en el terreno contrario, no era golpear a los compañeros, sino que el objetivo principal era, o bien, tocar el aro con la pelota, lo cual les proporcionaba una forma de puntaje, o, se supone, que si la pelota lograba entrar en el aro, el juego terminaba. Entonces, habían dos formas de terminar un partido. La vía normal, que era tocando el aro y acumulando puntos, o la vía rápida, que era lograr insertar la pelota dentro del aro y se acababa el juego. Parecerá sencillo, pero imagínense ustedes, golpear una pelota pequeña, con el codo o con la rodilla, para hacerla ingresar en un aro que está ubicado a unos dos metros en una pared, que además, es un aro muy, muy pequeño, en donde la pelota entraría muy justamente, era algo bastante complicado y los juegos podían tardar mucho tiempo. Significado. Primero, estaban apoyados en su cosmovisión, es decir, en su manera de ver el mundo. Ellos creían, y por eso la importancia de que la pelota no dejara de rebotar, ellos creían que la pelota significaba el viaje de los astros en el cielo, y que si ellos permitían que la pelota dejara de rebotar, estaban ofendiendo a sus dioses y que probablemente los astros dejarían de moverse en el cielo. Las consecuencias. Aquí hay varios mitos en cuanto a esto, ya que la información más generalizada es que el equipo que perdía, perdía la vida. Pero imagínense ustedes. solamente en Guatemala existían unos 300 canchas para el juego de pelota maya. De estas 300 canchas, imagínense que en cada cancha con equipos de 8 personas jugaran, no sé, una vez al mes. Entonces, solamente en Guatemala al mes estarían asesinando unas 2.400 personas por perder juegos de pelota maya. O sea, esto hubiera llevado a la extinción de su población. Realmente, esto del ritual de asesinar a sus contrincantes perdedores era solamente en ocasiones muy, muy especiales y que lo ameritaban. Rara vez se llegaba a tal a tales consecuencias. aunque más adelante ya en un par de diapositivas vamos a ver por qué es que esta creencia es tan tan popular. Pero realmente no era muy viable. Hubieran acabado con con las ciudades más rápido que haciendo cualquier guerra. La importancia era algo sumamente importante ya que era una forma práctica de rendirle culto a sus dioses a través de un pequeño equipo de jugadores. Toda la ciudad le estaba rendiendo culto y homenaje a sus dioses. Para ellos la religión era algo muy importante que estaba metida en todos los aspectos de su vida en las artes en la música en el teatro en la danza en la pintura e incluso en el deporte como lo vemos aquí. Una de las referencias más importantes que tenemos acerca del juego de pelota maya es en el Popul Vuh como ustedes deseen llamarlo. Este libro que es uno de los libros sagrados para los mayas realmente es el libro sagrado de los quichés se relata la historia de dos hermanos. Hay varias versiones de este libro de varias traducciones que se han hecho en el tiempo varias interpretaciones al menos conozco de tres en una en donde se dice que eran dos hermanos los que los principales personajes de este libro otros que eran dos hermanos que después fueron asesinados y el resto de la historia la desarrollan sus dos hijos que resultarían ser primos entre ellos y por último hay otra versión en donde se explica que era solamente un personaje con dos nombres distintos para la misma persona. No nos vamos a meter a esto no es clase de literatura ni historia maya así que dejémoslo por ahí pero vamos a basarnos en la idea de que eran dos hermanos se cuenta este libro de que ellos se mantenían mucho tiempo entre otras cosas además de cuidar sus cultivos además de hacer música y danza mucho de ese tiempo lo pasaban jugando este juego lo cual nos indica de que las personas los jóvenes sí practicaban esto como un juego como un pasatiempo y entretenimiento ya que el mismo libro dice que ellos dos pasaban mucho tiempo de sus días practicando este juego divirtiéndose y obviamente un hermano no mataba al otro después de ganar y esto provocó provocaba mucho ruido lo cual hizo enojar lo cual hizo enojar a los dioses del inframundo y los mandaron a traer para retarlos en un juego y apostaron que el que perdiera obtendría la muerte de ahí es que se cree o se fundamentó la idea de que todos los partidos terminaban en la muerte del perdedor basados en el libro del Popol Vuh en donde en tan solo un partido pusieron esta regla el hecho de que los dioses del inframundo los citaron a jugar el partido no estoy mal duró como dos o tres días o sea que eran los partidos se podían alargar bastante al no llegar al marcador de una forma rápida y en cada encuentro le colocaban trampas a los hermanos para que perdieran ellos lo lograban salvar hasta la última noche en que lograron asesinar a uno de los hermanos pero de forma casi milagrosa el sobreviviente logró vencer a los dioses y obtuvieron su vida de ahí es de donde sacamos mucha de ahí es donde se saca mucha de la información acerca de este juego de pelota ya que no existen registros los mayores registros fueron quemados por los españoles y ya para cuando ellos vinieron muchas de las ciudades de estado ya habían desaparecido la gente vivía en pequeños poblados y las pocas que quedaban prohibieron estos encuentros deportivos y no quedan registros verídicos de cómo era todo o casi todo tan solo son acercamientos de las fuentes que tenemos como este libro que puede que no sean muy exactas obviamente en la actualidad varios gobiernos de la región de la región me refiero a donde habitaban los mayas que es el sur de México Guatemala Belice Honduras El Salvador una muy pequeña parte de Nicaragua todos estos países de forma aislada han tenido iniciativas muy pequeñas para llevar este deporte a las masas obviamente no se ha dado sino aquí en San Marcos ya tuviéramos una cancha de juego de pelota maya y hubieran equipos y ligas oficiales porque realmente no se le ha puesto la intención ha sido así como pequeños movimientos a las cosas que se invierte poco más lo hacen como espectáculos para turistas turistas locales o turistas extranjeros pero básicamente pequeños equipos que se enfrentan como espectáculo para turistas no se hace con la intención de perdurar esta tradición y de educar a la gente sobre este antiguo deporte sino que es más una exhibición y se da como cualquier otra exhibición se da casi en cualquier lugar en donde se pueda arriba a la izquierda vemos una imagen en donde está un grupo de jugadores en unas ruinas para evitar el daño de la cancha de las ruinas colocaron una pared en madera pintada de forma creativa aunque no existen registros de que las canchas las pintaran de este color o con estos detalles o incluso de que las pintaran haciendo una pequeña demostración a los turistas que están visitando el lugar arriba a la derecha podemos ver dos personas jugando este deporte sobre un escenario obviamente haciendo una representación de lo que era abajo a la izquierda una exhibición para turistas en un parque y lo mismo vemos abajo a la derecha o sea todos los esfuerzos que se han hecho básicamente son tan solo exhibiciones para las personas no un esfuerzo real en llevar esto como un deporte a las masas o un deporte de recreación digamos ahora les decía desde el inicio les voy a colocar un video para que lo vean mi internet está muy mal entonces muy probablemente vayan a ver la imagen entrecortada vayan a escuchar el audio cortado y en algún momento yo vaya a desaparecer de la presentación si es así por favor no se vayan yo regreso para despedirlo obviamente si se corta ya no le voy a poner más el video si no vamos a tardar aquí toda la tarde entonces espero que logren ver bien el video que no se corte y si se corta no se vayan por favor no me abandonen no se corte no se corte yo creo que podría marcar no no Gracias. 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 Ya que el juego de la flota maya no es un recorte. El juego de la flota maya no es un recorte. El juego de la flota maya no es un recorte. Totalmente el juego de la flota maya es el estudio de la astronomía, como también para poder ir en el tema. Temas muy importantes. Temas que se pierdan en el territorio incluso bastante. Como ustedes ven, acá tenemos cuatro jugadores. El juego va a permitir en 2015. El juego de la flota maya no es un recorte. No es una pieza que está en la historia. Lo pausé. Él está diciendo, y hay una pequeña contradicción, y así sucede con casi todo. Él dice que todos los elementos que están ahí no están, todo está dentro de la historia, que no hay nada fuera de la historia. Y después comenta que ese jugador que está ahí vestido como jaguar, él comenta que ese jugador no iba dentro de la historia, o sea que no hay registro de que eran jugadores así, danzantes, pero que lo metieron para hacer más llamativo el espectáculo. Entonces, hay muchas contradicciones, como todo en un juego de pelota maya, porque no hay una referencia exacta y cada quien básicamente hace lo que se le da la gana con él. Bien, como tal que el equipo, el espectáculo más principal, que representa totalmente la persona que le diera totalmente el equipo. En el cuerpo de pelota maya, en la antigua... No tenemos... ...nosotros, todo el liderazgo, como también hoy en día, como también una de las danzas más grandes... Gracias. Si tienen alguna duda, pueden consultarme vía WhatsApp. No hay ningún problema. Si estoy despierto, les contesto. Y si no, pues no. También pueden dejar sus dudas en el aula virtual. Hay varias formas de que nos comuniquemos. No tengan pena. Gracias, mariquitos. Si les da mucha pena o de plano no pueden conectarse ahí, está mi número de WhatsApp. Me pueden escribir, me la pueden mandar por WhatsApp. De preferencia, prefiero que la manden al aula virtual porque en WhatsApp me llegan un montón de mensajes y a veces se me pierden las tareas, los mensajes. Con algunos compañeros tuve algunos problemas. Con Marco Soto, por ejemplo, se me olvidó colocarle una tarea y nos regañaron. Pero no tengan pena, me pueden escribir. Sí, tu mamá nos regañó. Me pueden escribir. Estoy atento a ustedes y a ver cómo podemos hacer que esto sea un poco más fácil y que todos ganen. Muchas gracias. Eso es todo. Para los que se levantaron tarde, pueden ir a desayunar y los que están despiertos desde hace rato pueden ir a almorzar. Feliz día y espero que logren ganar todos el año. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima. Gracias, profe. Feliz día. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Saludos! ¡Los extraño! Gracias, profe.